Primero, creo que tenemos que estar claros que los ciudadanos residentes en el país que han estado llegando este fin de semana, recuerden que nosotros anunciamos que había una nueva medida que implicaba una limitación a las llegadas de nuestra frontera y que en 72 horas se cerraba la entrada de todo tipo de visitantes al país y solo se aceptaba la llegada de los ciudadanos residentes dentro del territorio nacional y que todas las personas que llegaron, es decir, residentes en el país, iban a ser sometidos a un aislamiento, lo cual durante este fin de semana ha sido en sus propios lugares de residencia, mientras se crearon las condiciones y ya a partir de las llegadas de hoy, todos los ciudadanos que están arribando por los diferentes aeropuertos del país y que son residentes en el territorio nacional estarán siendo trasladados a esos centros de aislamiento donde se cumplirá ese periodo de aislamiento de los 14 días. Quiere decir que desde hoy ya se hace efectivo ese aislamiento. Decir que estos centros han sido previamente seleccionados, fundamentalmente se han escogido centros educacionales de diferentes enseñanzas que reúnen los requisitos y que no estaban siendo algunos de ellos utilizados, algunos centros incluso pertenecientes al propio Ministerio de Salud Pública y una selección de un grupo de los mejores campismos también han sido seleccionados con este fin. Decir también que previo a ello han sido sometidos a una inspección rigurosa por autoridades de la salud y se han creado unas de las condiciones necesarias que se correspondan con lo que va a suceder durante ese periodo de 14 días que es un aislamiento controlado con un control sanitario y donde va a tener, por supuesto, el alojamiento, los servicios de una alimentación normal y completa y otros servicios adicionales. Y debo dejar claro que con ese fin, es decir, no estamos hablando de que son 15 días haciendo turismo ni nada por el estilo, sino que es un necesario proceso hasta que pueda descartarse de que ninguna de estas personas sean sospechosos de portar la enfermedad. Por tanto, al suceder eso, recuerden que hoy se cumplen esas 72 horas. Por tanto, a partir de la medianoche ya no arribará a nuestro país ningún visitante, ningún ciudadano extranjero, nadie que no sea un ciudadano residente en el territorio nacional. Dejar claro que residente en el territorio nacional somos todos los ciudadanos cubanos que vivimos en Cuba y son todos los ciudadanos que pueden ser incluso extranjeros que también viven de manera temporal. Es decir, aquí hay miles de personas, incluso extranjeros, que viven aquí, como incluso no salen prácticamente al exterior porque trabajan tanto en instalaciones del turismo, en el petróleo, en otras cuestiones, y viven dentro del territorio nacional. Y también hay matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades y esas personas son residentes dentro del territorio. Todas esas personas continuarán viniendo en la medida que las posibilidades de comunicación se les permitan porque hay una disminución sensible de los vuelos al país, pero no entrará a partir ya de mañana ningún turista al territorio nacional. Y eso es algo que queríamos reiterar porque ya esto se corresponde con la implementación efectiva de las medidas que anunciamos anteriormente.